Música Nosotros lo tenemos abajo, mire para arriba chicos, estamos en la cima, rompiendo tarima Siempre y cuando nosotros improvisamos, la gente se aloca al ritmo que nosotros vamos Oye, si tu sigues tirando pequeños indirectas, ¿por qué no me lo dices para la cara? No pongas redes de Youtube, que eso es mariconada Yo adentro a la disco bien caliente, con el combo más ardiente, con toda esa guirla que le encanta a mi flow Ella se llama loca cuando armo mi show Que el emperador le mete macabrón, corea mi música en toda la disco del Ecuador Si no me cree, pregúntale a mi compañía que yo soy el que escribo con esta fila Yo adentro a la disco bien caliente, con el combo más ardiente, con toda esa guirla que le encanta a mi flow Ella se llama loca cuando armo mi show Nosotros lo tenemos para abajo, miren para arriba chicos, estamos en la cima, rompiendo tarima Siempre y cuando nosotros improvisamos, la gente se aloca al ritmo que nosotros vamos Desde los 14 yo soy cantante, ahora tengo 18, poco a poco me voy superando Mira mi proceso te está matando, mientras yo estoy cantando Oye, si tú sigues tirando pequeñas y mireitas, ¿por qué no me lo dices a la cara? No por las redes de YouTube, eso es mariconada Trata de copiar, ni no puede, escucha esta letra como metralleta en mi mano Si tú me tocas tú te quemas, porque yo estoy caliente, y con mi flow nadie se mete Yo se moví en lo que soy, y se moví en lo que fui, con cuantos fofarrones me metí Y su merecido le di, yo sé que lo vencí Yo adentro a la disco bien caliente, con el combo más ardiente, con toda esa guirla que le encanta a mi flow Ella se llama loca cuando armo mi show Yo no sé por qué ustedes hablan así de nosotros Será por la envidia que ustedes no llegan donde estamos nosotros En la cima, ustedes están dedicados a ver para arriba Y vernos nosotros triunfando y rompiéndole el culo a ustedes Nosotros los tenemos abajo, miren para arriba chicos Estamos en la cima, rompiendo tarima Siempre y cuando nosotros improvisamos, la gente se alota al ritmo que nosotros vamos Oye DJ, parece que la estamos rompiendo de nuevo, como siempre lo hemos hecho Yeah Record, DJ Jonathan, el más pedido Ya tú sabes, el emperador, el profeta, un nuevo junte, junto a Gregorio el travieso Ajá, ya tú sabes, este es el combo de los ardientes Los que le van a dar duro a todos esos que andan tirando, sin decir nombre Milton Javi 593, Edison La Pauta, Gabo el explosivo Gregorio el travieso, junto a DJ Jonathan el más pedido Estamos encendiendo todos los parvys de aquí de Durán, sí Crea o no lo crea Yo adentro a la disco bien caliente, con el combo más ardiente Con toda esa guirla que le encanta a mi flow Ella se maloca cuando armo mi show Yo adentro a la disco bien caliente, con el combo más ardiente Con toda esa guirla que le encanta a mi flow Ella se maloca cuando armo mi show No attackles No attackles